Y durante mucho tiempo no se pensó en la inversión pública. No había prácticamente inversión pública. En el sureste pasaron décadas sin que se hicieran inversiones como esta. Que aprovecho también para decir que son inversiones que se están financiando con el presupuesto público, con el dinero del pueblo. No es deuda, no es deuda. No hemos pedido deuda. No hemos contratado deuda. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es la fórmula? No permitir la robadera. Y así el presupuesto rinde, alcanza. Si no hay corrupción y si no hay lujos en el gobierno, hay ahorros. Se liberan muchos fondos para el desarrollo. Esa es la fórmula que estamos aplicando. Y así, a pesar de la pandemia y ahora de la guerra de Rusia con Ucrania y del descontrol que hay en la economía mundial, México va adelante y va a salir adelante.